Buenas tardes chicas, hoy os voy a enseñar a hacer una copa portarretratos que os enseñé una en un vídeo que ya la tenía hecha pero en este caso la voy a hacer, hoy la voy a hacer diferente porque se la había regalado a mi sobrinillo entonces la voy a hacer diferente ahora vamos a necesitar una copa nuestra silicona algo para mezclar la silicona con la pintura acrílica alambre, si tenéis de dos milímetros mejor nuestra pintura acrílica nuestros alicates para el alambre la pistola de silicona y decoraciones lo que nosotros queramos y muy importante vamos a necesitar dos pinzas de estas pequeñitas vale y bueno vamos a empezar yo lo primero que voy a hacer es mezclar la silicona con la pintura acrílica verde porque hoy le voy a dar color y quiero que se quede verde entonces echamos nuestra silicona y echamos nuestra pintura acrílica verde y echamos un poquito y lo mezclamos así hasta que se nos quede del color deseado vale yo no quiero que se quede tampoco muy verde pero en fin ni tan verde ni tan clarito voy a echar un poquito más bueno una vez que lo tenemos así con lo que hayamos usado para mezclarlo vamos a coger nuestra copa y lo vamos a introducir sin miedo y lo vamos a ir apretando en las paredes así para que la pared se quede verde y echamos bastante aquí abajo que es un poquito difícil llegar ahí pero ahí es donde más tenemos que echar entonces aquí sin miedo así hasta que tapemos todo y en un vídeo creo que ya os enseñé un truquito para no desperdiciar mucha silicona que era utilizando sal en este caso no vamos a utilizar sal vamos a utilizar papel de plata papel alba que se me ha olvidado decirlo en la lista de materiales pero no pasa nada bueno echamos todo bien que se quede todo bien tapado así si vosotros no queréis ponerle el truco del papel alba para que os pese más eso ya a gusto yo sí se lo voy a poner porque si no es un desperdicio es un desperdicio de silicona puesto que supuestamente lo que se va a poner son fotos y las fotos no pesan mucho bueno entonces vamos a coger nuestra nuestro papel de brasa y vamos a hacer una bola perdón por el ruido lo que tenía que haber preparado antes pero no me he dado cuenta y echamos nuestras bolas ahí ¿veis? y entonces ahora ya así echamos la silicona así de esta manera no desperdiciamos tanto entonces ahora ya cogemos y echamos nuestra silicona o si queréis podéis echarle para que pese podéis echarle piedra de estas chiquititas que venden para los acuarios eso ya es lo que vosotros queráis y ahora ya así pegamos bien los bordes así vale y ahora ya lo vamos a decorar vamos a echar nuestras perlitas yo como siempre en todos lados he hecho lo mismo porque me gusta el resultado como se queda entonces yo he hecho microperlas de estas bastante y ahora vamos a hacerle los soportes vamos a apartar esto aquí al lado y vamos a hacerle los soportes para la foto entonces esto ya lo apartamos apartamos la silicona y cogemos nuestra alambre si tenemos de 2 milímetros mejor le vamos a cortar un cachillo cortito y en la esquina vamos a hacer una pilar una pilar apretada ¿vale? así hacemos una pilar que se quede bien apretada porque aquí es donde va a ir pegada la pinza porque yo en la otra copa os diste cuenta que la pilar iba a meter la foto pero yo en este caso no lo voy a hacer así entonces metemos nuestro alambrito y lo metemos en la copa lo introducimos bastante una cosa así ¿vale? ahí y ahora vamos a cortar otro un poquito más largo que el que acabamos de poner y vamos a hacer lo mismo hacemos nuestra espiral bien apretadita y este caramos que se quede más alto que que el que acabamos de hacer entonces hacemos nuestra espiral y matamos el alambre por la parte por la parte que se queda más atrás que que el que habíamos hecho es muy largo cortamos porque claro al tener la bola de papel ahí no entra bien tendríamos algo así ahora con nuestra pistola de silicona nos vamos a pegar las pinzas aquí y para que no sea tan verde le vamos a poner le echamos un poquitín de silicona y lo que abre para abajo y lo otro para arriba ahí y pegamos en nuestro alambre con la otra hacemos igual echamos aquí un poquitito lo que pilla para arriba no os preocupéis si se os mueve el alambre que es cuestión de que la silicona seque en cuanto seque la silicona vale y tendríamos algo así ahora apartamos esto bueno vamos a terminar de decorar nuestra copa porque yo le quiero poner a la goma no se el que la verdad pero bueno no se lo que pone el vosotros la podéis poner lo que queráis pero como a un niño pues cosita de niño por ahí y por aquí le voy a poner una mariposita así y otra mariposita verde ahí una amarilla y bueno ya lo que vosotros queráis vale ahí colocamos como más nos guste nuestro nuestro alambre ahora voy a terminar el letrero que no lo he pegado voy a echar aquí silicona que voy a pegar el letrerito así el letrerito va a ir pillado aquí vale así entonces un momentito lo voy a pillar así vale y la foto asomaría por aquí en el otro alambre que hemos puesto asomaría por ahí vale si queréis podemos bajar más este y ahora yo tenía por aquí una mariposita verde que se la voy a poner aquí en la esquinita para decorar bueno chicas aquí tenéis el resultado final la copa con las decoraciones aquí su nombre le he puesto ahí una mariposita aquí le he puesto una estrellita y aquí la foto bueno el niño de la foto no es pero le he puesto esa para hacer la demotación y fijaos que cosa más bonita y rápida para hacer un regalo y seguro que a la madre o quien sea le va a hacer mucha ilusión así que nada espero que lo pongáis en práctica que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo y